y hey banda que tal sean ustedes bienvenidos a mi canal yo soy Ophelia Pasona la explicatriz y esto es diagnosis donde hablo de todo aquello lo lgbt mi vida como persona lgbt y todo aquello relacionado con mi transición además de las preguntas que ustedes tengan del tema quiero platicar de un tema que últimamente me han preguntado un chingo en redes sociales y que siento que si bien lo he levantado en todos mis otros canales y en redes sociales y demás y a lo mejor porque no empaquetó todo en un vídeo porque luego de aquí a las olimpiadas esto va a seguir siendo tema últimamente tanto en redes como en la radio como en la tele no han hecho más que preguntarme Ophelia qué onda con esto de las mujeres trans en el deporte bueno hay que hablar de esto admito que es un tema controversial y que tiene una cantidad ridícula de aristas pero de otro lado también de nuevo se vuelve a hacer una de esas discusiones tipo vamos a decidir que pueden y que no pueden hacer las mujeres trans que no puedes entrar al baño que no puedes entrar a los vestidores que no puedes salir con gente en fin antes de arrancar de fondo con el tema de las personas trans en el deporte quisiera nomás dejarlo aquí de frente y hasta espolearles el vídeo pero decirlo por supuesto que la gente trans debería de poder hacer deporte y competir formalmente en las ligas del deporte miren cada que yo presento esto en redes sociales una radio y demás siempre se la luz un argumento específico con el cual yo estoy muy pero muy 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 en contra y es que hay una cantidad ridícula de gente pero me refiero a hombres y mujeres que recuestan el peso de todos sus argumentos sobre el asumir que la mujer es obligatoriamente más débil que el hombre que injusticia que las mujeres trans quienes tienen ventaja porque realmente son hombres o eran hombres o se parecen a hombres o lo que seas se van a parar al lado de las mujeres quienes en mi cabeza yo pienso que son naturalmente débiles inferiores y demás y piensan un poquito si esto le escala o no y si le escala el porque me choca pero para el resto de este vídeo tratemos de apagar esa parte de nuestro cerebro que nos hace pensar automáticamente que las mujeres son más débiles y más frágiles e inferiores que los hombres y se los prometo que se van a gozar lo que les voy a decir tantito más primero quiero levantar tres argumentos de él porque las mujeres y los hombres trans deberían de poder estar en el deporte y el deporte competitivo y el primero es que justo como le acabo de decir también hay hombres trans si digamos que de puro chance imponemos una regla que dice no 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 a ver espera tú tienes que competir en lo que se te asignó al hacer lo que vas a hacer automáticamente es tomar a una horda de hombres y ponerlos en la liga femenil va a ser que las mujeres la neta ahora sí compitan con hombres pero bueno que tal que de repente digan no 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 es que la gente trans no debería de estar punto que tengan su propia liga aquí es donde quisiera levantar el segundo argumento que de hecho es el argumento más sonado detrás de él es que las mujeres realmente son súper débiles y súper frágiles y los hombres quieren abusar de eso es que siempre van a salir con él las mujeres trans tienen una ventaja porque su cuerpo es diferente porque aunque hayan transicionado igual y se testosteronizaron al crecer primero que todo eso también es un problema solamente porque lo que están pensando es que la gente trans automáticamente son vatos de 40 años linebacker que un día se pusieron la falda y dijeron sabes qué voy a hacer hoy no sé si quiero ganar mis universo o ganar en las olimpiadas martita me traes el vestido saben miren no voy a negar que hay gente trans con cuerpos grandes yo mido 190 sin tacones y entiendo podría tener una potencial ventaja encima de algunas mujeres cisgénero pero eso se ríe en la cara del el mero proceso de la preparación del ola atleta primero que todo en una cantidad de disciplinas hay discriminación por peso y altura para que las cosas sean justas seas quien seas pero luego también hay que entender que los cuerpos son diversos hay gente trans que transiciona desde los seis años y de trans que no pasó por esta pubertad testosterona y sadora y hay gente trans que la neta neta igual ha tomado hormonas a lo largo de su vida por mil y un modos y entonces pues tienen cuerpos que la neta no son como lo que se imagina muy mal el imaginarse de la gente trans como este corte de personas y que además sólo son o somos ese corte de personas del otro lado de algo que decir acerca de el cuerpo de la mujer y sobre todo de la mujer atleta hay un documental muy bonito en netflix se llama the redeemed and the dominant que habla acerca de los crossfit games o sea el mundial de crossfit por así decir que no sé si saben pero es mixto tienes a hombres y mujeres que van a la par y el tema es que si vas y te asomas por los puntajes también está bien mezclado o sea las mujeres y los hombres están muy a la par en todas las competencias porque es que lo dicen es que las mujeres tienen más resistencia pero los hombres tienen más fuerza lo bonito de la historia como la presentan en redeemed and the dominant cuentan lo que sucedió con aníctoris dottir aparte de que gana y le va bien en la válida y en la liga y esas cosas le presenta un modo de tener un cuerpo a muchas otras mujeres resulta que toris dottir es muy musculosa y eso rompe con el estereotipo y el canon de la belleza de lo que se llevaban poniendo muchas mujeres enfrente de su estilo y forma y modo de preparación a lo largo de no sé de los años de la formación de una niña atleta es muy probable que le cambien lo que se le enseña solamente por ser mujer un entrenador capaz y se le vamos a dar más entrenamiento de forma para que tenga más tono en vez de que tenga un entrenamiento de fondo para que tenga más músculo y yo sé que muchas personas van a decir que todos modos las mujeres no pueden hacer tanto músculo yo creo que eso es groseramente falso porque además hoy en día tenemos procesos hormonales que no son necesariamente requisito para que tú transiciones entiéndase seguramente y se los prometo habrá muchas chicas que hoy en día están tomando hormonas con su entrenamiento como también lo hacen muchos chicos ese cuento de es que tienes menos texto en el cuerpo pues ya da la misma si la texto la puedes comprar en la tienda y les prometo que habrá quien quisiera abusar de eso pues lo que pasó con toris dottir es que justo llegó con un cuerpazo lleno de músculos que rompe con todos estos cánones de la belleza de la mujer y desde ahí subió el nivel de las mujeres cabrón en el crossfit porque muchas chicas dijeron así eso puedo hacer yo y no me van a juzgar y comenzaron a entrenar para eso y está bien raro para mí pensar que esto sucedió hasta ahorita como que ustedes creerían que en los 70 en los 80 las mujeres entrenarían para no pues para hacerse requete musculosas el digamos que sistema del cómo se le rechaza que la mujer sea una persona que no tiene ese cuerpo como estilizado pues igual y si toma peso si creciendo se le deja que los niños jueguen por todas las porque las niñas santas finitas ya de entrada los niños tienen como una aptitud a quizás querer correr más o quizás ser más atletas y estas cosas las chicas no yo sé que hay casos donde no pues yo tengo una prima donde si la dejan correr sí pero es que eso es hoy hoy hasta ahorita estamos rompiendo con esos como estereotipos de género y entonces habrá de muchas personas que criando a niñas les dicen tú no vas a poder ser buena atleta o no vas a poder ser tan fuerte o tan rápida como los niños y si tú creces con eso en la cabeza es muy probable que le metas menos ganas es muy probable que te demore más tiempo romper esa barrera como corredora y entonces eso comienza a generar diferencias pero justo tanto así como sucedió con toris dotir en el 2009 yo veo venir una nueva generación de mujeres que la neta neta pues están ahora sí entrenando de modos menos heteronormados por así decirlo y entonces es muy probable que en los próximos años veamos que en estos deportes donde hay distancias y a lo mejor se acerquen mucho tal como pasó en el cross yo siento que el tema de los cuerpos de la mujer y los cuerpos del hombre la neta neta no tienen nada que ver y menos aún cuando tú puedes conseguir hormonas externas y entonces diseñar tu cuerpo para eso hoy que tenemos la ciencia con él si alguien va a ser más o menos fuerte asumir que los hombres siempre van a ser más fuertes que las mujeres creo que es misoginio y digo esto es dejando de lado que pues también cuando nos dicen es que usted estarán sin ventaja pues realmente lo que está diciendo usted no son mujeres y ustedes lo saben pero cuando una está en transición suele una pasar por un proceso hormonal digo no es obligatorio para todas pero la gran mayoría pasamos por un proceso de reemplazo hormonal si vamos a competir es obligatorio tener cierto nivel testosterona en sangre obligatoriamente quien está en las olimpiadas tiene que estar por lo menos bloqueando textos y estamos hablando el caso de una mujer trans y en este caso en particular si tú bloqueas texto vas a perder masa muscular pero a lo güey sé de mujeres trans que han perdido centímetros de altura sé de mujeres trans que literal han perdido tallas de zapato porque eran personas muy musculosas y se les fue mantener músculo siendo una mujer trans que está en proceso hormonal es de las cosas más difíciles que hay porque yo le tiro por ejemplo a que mis hormonas lleguen a estar en este nivel donde la testo está casi en cero si es que no en cero o sea una mujer cisgénero va a tener más texto en su sangre que yo pero por algún motivo yo soy la que tengo la ventaja esto como que se ríe un poco en el entendimiento de lo que es el ser una persona trans asume de nuevo que las mujeres trans somos hombres que nos estamos poniendo vestidos y faldas para ganarle a las mujeres lo cual me lleva entonces al tercer argumento y es que dejando de lado que si es justo que si es injusto que si sucede o no yo les preguntaría ustedes neta creen que alguien haría eso en yo sé que son las olimpiadas pero creen que un vato se despertaría un día a su laptop y le escribiría un mail a no sé su tía y le dice tía he tomado una decisión a partir de hoy voy a ser mujer para ganar en las olimpiadas miren de entrada a los vatos sobre todo los vatos como que muy cis heteronormados muy vatos vatos así si tú les das cualquier objeto femenino entran en pánico intenten darle su bolso chicas a cualquier güey muy heteronormado y lo primero que hacen es donde lo pongo lo tengo que cargar de modos muy masculinos pero no es un bolso o sea de ella es de ella no es por mera masculinidad frágil ustedes creen que un vato se va a hacer pasar por mujer vivir como mujer adoptar un nombre de mujer ponerse faldas y ponerse outfit de chicas para luego ir a competir a las olimpiadas y además y es que escúchenme acá digamos que seguramente ustedes están pensando pues hay alguien que seguro lo hace mucho barrio en muchos intereses y no sé qué pues déjenme decirles algo chicas chicos si ustedes piensan que un güey que se inscribe a competir contra mujeres automáticamente va a ganar tenemos un serio problema de misoginia porque entonces luego sale como toda esta discusión de pero es que ofelia a ver en el tenis las williams son apenas top 200 o sea hay 200 vatos que son mejores que las mejores jugadores de tenis pero de nuevo que no se les olvide que hay una cantidad ridícula de mujeres que no fueron jugadoras de tenis profesional porque creciendo sus mamás les dijeron que hacer deporte está mal creciendo sus novios les dijeron y un músculos en una mujer no 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 porque creciendo les dijeron tú corres más lento porque justo justo hasta ahorita viene la primera generación de chicas que se estará formando con otras cosas en su cabeza y no es que esté diciendo que alguien como las williams sean no sé atletas incapaces e indecentes solamente que se criaron en un mundo que no tenía acceso a ese proceso hormonal en un mundo que no tuvo acceso a esta como percepción de género como nueva verdadera pregunta que no debería de ser si a las personas tras se les debería de permitir hacer deporte o no sobre todo deportes en ligas competitivas hay una cosa muy bonita que dijo alba palacios quien es la mujer transfutbolista transgénero federada en españa va en alguna entrevista acerca de ser una mujer trans en el deporte femenil si mal no recuerdo algo así como si tú eres mujer en el deporte y destacas tus rivales automáticamente te van a culpar de ser hombre y por consecuencia de tener ventaja y si no me creen con eso nomás les dejo la historia de ana guevara quien de paso es una famosa transfoba yo creo que acabó pagando su karma por su odio trans cuando justo el momento que le fue bien en el deporte lo primero que salió la gente a decir es yo creo que sana guevara es realmente trans entonces me hacen el favor y le hacen una prueba de género a mí no me interesa tener hijos ni tampoco me interesa tener novio ni marido ni seguir el círculo de la vida de todos de que voy a la disco el fin de semana y que si no fumo no voy a ver chic para los demás y que si no me pongo el vestido no voy a glamuros me valen sorbete lo que marca la sociedad y yo tengo la solución para todo esto no necesariamente es hablar acerca de si la gente trans si o no usted yo siempre he dicho que qué interesante que sería tener una liga de deportes mixta pero yo creo que tenemos un verdadero problema de género en el deporte del otro lado yo siempre me he preguntado por qué la liga varonil siempre es la liga de facto por ejemplo en el fútbol pues hay una liga femenil entonces mucha gente siempre sale a decir es que la liga femenil no es tan interesante ofelia bueno a lo mejor también es porque no se le da chance por ejemplo para los premios entonces pagan no sé unos premios millonarios en las ligas masculinas y en las ligas femeniles de repente es como de mira toma cada dos centavos por solamente venir a jugar y se vuelve de nuevo un tema sistémico en eso básicamente lo que hace es que se desincentiva que las chicas pues quieran ponerse a jugar rudo y chingón para entrar a ese mercado seguramente la futbolista más rápida del mundo no va a jugar fútbol porque para qué wey y entonces acaba siendo no sé diseñadora o pilota en la fuerza militar como sea o imagínense lo que sería el fútbol mixto imagínense lo fértiles que podrían ser las estrategias si fueran mixtas si ustedes creen que las mujeres son más débiles y más flaquitas y no sé qué lora pues entonces qué tal una escena donde algún equipo tenga solamente mujeres delanteras y entonces esto hace que tengan cierta dinámica de ataque y otro equipo tenga solamente mujeres en defensa eso tiene otra cierta dinámica digo de nuevo esto es suponiendo que las mujeres son débiles las mujeres no aguantarían si un hombre les llega y les hace así un quite no mames no son todas débiles o sea y sólo déjenme decirles que estadísticamente hablando los hombres son quienes más se tiran al piso en falsedad en las ligas varoniles a comparación de las mujeres así que quien llora más seamos honestos y honestas si lo piensan si tuviéramos una liga mixta sería espectacular porque entonces tenemos a todo el mundo en la liga mixta cosa que de paso incluye a gente no binaria y también por supuesto podríamos mantener a la liga varonil y la liga femenina pero que la liga importante sea la mixta qué bonito que suena eso y de paso entonces esto fomenta que compitamos sobre lo que es el deporte si es capaz y digamos que ahí sí resulta que la gran mayoría de hombres tienen la gran mayoría de los mejores récords pero en últimas no él está comunicando a las chicas automáticamente que nunca van a poder estar en esos tiempos otras veces cuando he platicado este tema en mi cuenta de twitter o lo hablado con gente siempre me dicen que creciendo por ejemplo en el taekwondo también es mixto y no pasa absolutamente nada y que hay una cantidad de situaciones en muchos deportes donde pues sí sí es mixto y de verdad que eso forma a la gente diferente porque no no es que las mujeres sean más débiles por definición si no es que simplemente no se nos enseña cómo llevar el deporte con divergencias y diferencias y con cuerpos variados porque les prometo que por cada regla o límite que se imponga para eliminar a la gente trans va a aparecer una mujer que no es trans que igual van a eliminar o que va a meterse en todo tipo de problemas por eso porque el motivo por cual el tema trans en las olimpiadas está tan presente es porque el comité olímpico internacional optó por decidir que lo que hace que una persona sea hombre o bueno pueda competir en la categoría varonil es que tenga cierta cantidad de testosterona en la sangre y entonces pues las mujeres tienen que tener otra cantidad o sea no es genitales no es como le dice su mamá no es un nombre o apellido nada nivel de testosterona y esto entonces tiene un buen de rarísimas complicaciones porque decidir que eso es el género es raro evidentemente si tú te quieres registrar en la liga femenil supongo que tendrás que tener documentos con marcador de género femenino y lo digo porque quiero cerrar todo este tema con la triste historia de caster semen ya caster semen ya no es una mujer trans es una mujer que en su atletismo corría muy rápido y que de puro chance salió a luz que tenía la testosterona muy alta pero no le quita que sigue siendo mujer y se crió mujer y sus documentos dicen mujer y es una persona que naturalmente tiene una ventaja que le permitió formarse así evidentemente hubo queja acerca de caster semen ya por parte de otras mujeres y es que dijeron ella y ella y un momento y esta historia resulta ser sumamente triste porque la decisión fue decir la caster semen ya sabes que tú tienes una ventaja por cómo se hizo tu cuerpo y entonces te vas a tener que tomar estas pastillas o estas medicinas para reducir tu nivel de testosterona porque si no es muy injusto que o sea imagínense decirle a Michael Phelps oye es que tus brazos son muy largos entonces o encuentras un modo de cortarlos o ni modo o a Shaquille O'Neal güey estás muy alto no eso hace que el deporte sea súper injusto lo siento te jodes Shaquille esto es para gente más chaparrita me da mucha rabia porque justo esto lo que quiere decir es que existe una normatividad de que la mujer ha de ser siempre inferior y entonces esto es lo que estamos realmente batallando cuando se discute si la gente trans debería o no debería de estar en el deporte porque lo que mucha gente insiste es que una que porque tuvo testosterona creciendo porque la tiene todavía o porque sigue siendo hombre o lo que sea pues va a entrar y va automáticamente va a ganar entonces hay gente que de plano usa el argumento eso es como si permitiéramos el doping güey es gente que tiene una cantidad de cosas en su cuerpo para tener una ventaja dejando de lado que la historia de Caster Semenya es del de una persona que naturalmente tenía ese nivel de texto no se estaba metiendo en nada y podía competir hasta que decidieron que no ahora hablemos de la historia de Leonel Messi un chamaco que tomó hormonas y entonces ahora creció un chingo y se desarrolló como súper atleta gracias a esas hormonas que tomó y entonces ahora es uno de los mejores atletas del mundo y lo absurdo de la situación es que a Leonel si se le celebra que tomó sus hormonas y pudo llegar a ser quienes Caster Semenya por favor te haces más débil porque eres mujer y te toca Leonel Messi hay que chingón que modificas tu cuerpo para ganar y ojo que estas dos personas ni siquiera son trans si ustedes no ven un problema con eso entonces ni siquiera hablemos acerca de la gente trans en el deporte en fin espero que eso lo deje medianamente más claro de nuevo cuando vayan a comentar cuando piensen de este tema les invito a que traigan cerca a su corazón ese pacto de cómo hago yo para argumentar este punto sin caer automáticamente en él es que las mujeres son más débiles porque eso no es una realidad y yo creo que él es que tenemos que cuidar a las pobrecitas es que qué injusticia porque las mujeres son frágiles está groseramente fuerte el lugar sobre todo si consideran que las mujeres trans tenemos una cantidad ridícula de impedimentos para mero poder hacer deporte a cuántas mujeres trans han visto en gimnasio cuántas ligas deportivas conocen que tengan gente trans de las mujeres trans que ustedes conocen cuántas hacen deporte porque es tan difícil como mujer trans entrar a cosas que el mero hecho de que una llegue a las olimpiadas no pinches mames el logro que es con la cantidad de discriminación que le tocó lidiar para poder llegar a ser una persona que entrena que vive de eso que encima de eso tiene acceso al mundo que le puede llevar a las olimpiadas y que además no se compita bien piensen en eso y para todo lo demás gracias por ver este vídeo espero sirva de algo más bien les dejo un poquito de cariño amor déjenme aquí sus comentarios que piensan cómo se sienten contra este tema y no sé qué harían ustedes para solucionarlo por favor no me digan que hay que eliminar a la gente trans de la faz del planeta porque pues esos comentarios eran borrados y yo modelo mis comentarios lo siento y ya saben cómo es todo lo demás si ustedes tienen un amigo o una amiga trans gay lgbt o alguien de la diversidad cerca simplemente no sé en lo que pase del día póngale su mensaje de whatsapp te quiero o si le ven así enfrente de un abrazo un poquito de cariño un poquito de amor o recuérdenles que son personas bonitas o en caso de que la persona lgbt sean ustedes mismos pues igual y no lo podemos decir al espejo los quiero mucho y